Este, nosotros estamos aquí en la casa de León Sanabria y la señora Nilda Rivera que son los papás de los muchachos de la familia Sanabria. Estamos en el barrio Carmen de Guayama y aquí vamos a hacer una grabación breve de su casita que ellos han querido mantener así bien típica para la historia y aquí vamos a grabar un poquito de cada lugar. Aquí tenemos la sala y vemos aquí todos los trofeos que la familia Sanabria se ha ganado a través de los años por practicar la décima puertorriqueña cantada y interpretada y el señor Leo que ya está un poquito enfermo como ustedes han visto en la grabación ha sido y se conoce como el poeta, el poeta de Puerto Rico ha escrito un sinnúmero de décimas y sus hijos han seguido el mismo legado, han escrito varios libros sobre la cultura puertorriqueña, la décima y han grabado un sinnúmero de CDs, aquí como pueden ver una casa bien típica hecha de zinc y de madera. Notarán, ellos prefieren que se mantenga así esta casita bien humilde como representación, de la humildad del jíbaro puertorriqueño. Vamos ahora a mirar hacia afuera, pero aquí van a ver el señor Anilda y el señor Leo, conocido como el poeta puertorriqueño. Aquí tenemos a Victoria en esta foto. Y como les dije anteriormente van a ver muchísimos galandones que el pueblo les ha regalado en agradecimiento, su trabajo y su dedicación a mantener el folclore puertorriqueño. Gracias. 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 Gracias.